De niño, estoy hablando mínimo de 66 años, mi abuelita nos llevaba al río La Silla a un lado del puente Chaputapeco. No iba a contaminar, porque lavaba la lana de las borregas con jabón y yo me dedicaba a colectar ejemplares. De esa época, estoy hablando de 8 o 9 años que yo tenía, y conocía todas esas especies perfectamente bien. Yo me recuerdo, si no fallo, que había 7 especies de peces, robalos, ocaracopetona, pintondres, bagres, y de verdad una riqueza de aves maravillosa. Ese es el error que nosotros tenemos, garrafar error, el de no meditar, el de no ver que los ríos son patrimonio de la nación, los ríos son patrimonio de las lecturas generaciones, y a través del tiempo he notado la enorme contaminación del río La Silla. El río La Silla lo menciono porque tiene relación con el Parque La Pastora. En aquella época, hace unos 6, 7 años, un periódico del Estado de Nuevo León, me invitaron y dije, con todo gusto, pero vamos a terminar desde la punta de la loma hasta más allá de la pastora, pero a pie le dije yo, para ver los problemas reales que tiene el río La Silla. Porque una cosa es hablar, una cosa es opinar, una cosa es decir, pero una cosa es ver, una cosa es observar y ver el desorden enorme. No se imaginan, hace 5 años, debe estar igual ahorita, enorme cantidad de basura, llantas por toneladas, botes de plástico, que es el error más grande del hombre haber inventado un bote de plástico para contaminar con ganas, sobre todo cuando no tenemos cultura biológica. No tenemos la conciencia real que mañana y el pasado los nietos van a pagar todo lo que hacemos ahorita. Pero lo más grave es, yo no sé cuál fue el argumento ecológico, biológico y ambiental para decidir que en 26 hectáreas, que es área de la nación, no es área del municipio de Guadalupe, tengo entendido, y ojalá que me demuestren que sí es del Estado de Guadalupe, pero es un área natural protegida, que la futura aceleración requiere a pasos agigantados tener edad verdes. Si se construye, es muy importante que lo construyan, no estoy en contra en lo absoluto que no se construya, pero en otro lugar. Por favor, señor gobernador, señor alcalde de Guadalupe, en otro lugar, donde no se dañe, porque ya está construido ahí una forma impresionante, la gran cantidad de familias, que de verdad, imagínese usted nomás, en época de juego, que un señor tenga que ir a su domicilio a la X colonia cercana ahí, y que tenga problemas de salud, o que tenga problemas económicos, y que no pueda llegar a su lugar, porque están las calles totalmente abarrotadas de carros. Y no va a ir uno, ni van a ir dos. Se supone que van 15 mil automóviles. Desconozco si van 50 mil personas al fútbol. Desconozco cuántas de 15 mil llevan automóviles, pero sí va a ser un daño ambiental terrible. Y si no vives ahí, que lo hagan. Tú vives acá en el centro, como vivo yo, a mí qué me importa que lo hagan. Yo estoy defendiendo la naturaleza, porque la flora y la fauna, repito, la flora y la fauna no tienen partidos políticos, no tienen religión, no tienen derechos ni obligaciones, pero nosotros sí. ¿No tienen cuenta en el banco? No tienen cuenta en el banco. No hacen fraudes. La flora es divina. No toman cerveza. No toman cerveza. Sí, de verdad, yo estoy asombrado, pero cómo es posible que dañen a la flora y la fauna. Ahí debe haber, hay unos datos ahí, no quiero hablar nomás así, porque sí, pero si hay fauna, si hay flora nativa, que es muy importante, de seguro que si desbastan todo, van a meter otro tipo de plantas que son enemigas, entre comillas, enemigas del sistema que se vive, y pueden causar un daño totalmente diferente. Yo sí encomiendo al señor gobernador, con mucho respeto, al señor diputado, que les he enviado tres cartas, que respeten el río La Silla, que respeten la pastora, que respeten la tranquilidad de cientos de miles de vecinos que ahí viven todavía. Si no vivieran, qué bueno, pues no viven, hazlo, ¿verdad? Pero yo creo que está mal. Busquen un área, busquen una, el que es futbolista y que le encanta ese arroyo, tiene que ir. Pero hay áreas en donde se requiere que la cruzvaría de las tierras aumente. Hay áreas o zonas que se requiere que vaya la gente. Hay áreas que va la riqueza. ¿Se pone la cosa tensa ahí en los comentarios ahí por internet? ¿Por qué? Y luego, pues no sabe uno con quién está hablando, pero de repente son fuertes ahí las intervenciones de la gente, ¿no? Por lo general son jóvenes. Y me dicen, este, oye, si tan ecologista eres y tanto te interesa todo esto, ¿por qué no te vas allá a defender los fraccionamientos donde están las casas sin control? El mismo comentarista este deportivo dice, estos ecologistas nomás oyen que es FESA, que es una empresa y vienen, ¿verdad? Sí, ojalá que me des el nombre de ese comentarista. José Hernández Jr. En realidad, yo no sé de ecología el señor con mucho respeto. Yo lo invito a que tenga un diálogo conmigo. Yo no soy ecologista. Ese es el error del señor este. Yo no soy ecologista. Yo soy biólogo. He estudiado ecología, que es diferente. Los ecologistas son los que aficionan a la naturaleza sin razonamiento biológico. Si me invita el señor con todo gusto, participo y tengo un diálogo con él amable y le demuestro que sus comentarios van a dañar al dios naturaleza. El construir esa estructura ahí va a causar daños terribles, ambientales, ecológicos y biológicos. ¿Qué es ambiental? Contaminación. ¿Qué es ecológico? Desaparición de especies. ¿Qué es biológico? Va a quitar salud a las personas. En lugar de que viva 70 años, va a servir 65 por los problemas emocionales, trastornos que tiene la gente, porque dice muchas cosas. Un señor que va en un carro y ve lo que está sucediendo y tiene que acordarse de algo, señor. Y eso acelera a una hormona y acelera los ritmos cardíacos. Y eso es contra la salud. Pero bueno, el rey de los comentarios en contra de los ecologistas es pero si es un basurero, hombre. Eso hay que cuidar el basurero y hay que educar a la gente y quitar ese basurero. ¿Cómo se quita? La gente tiene que aportar, la gente tiene que participar. Yo en una época viví, se quita una plaza y aportaba cosas. Voy a decir, ¿por qué? Las placitas y los jardines dan salud, señores. Si no tiene usted precaución en su plaza o su jardín, el aire arrastra partículas, arrastra bacterias, arrastra huevos de amibas, quistes de amibas, para que sepa, arrastra partículas nocivas a la salud, detiene radiaciones y si usted cree que la plaza no es compromiso suyo, está equivocado. Es compromiso de él por su salud, nada más. Qué interesante ese concepto que yo le he comentado. Por muchas ocasiones lo he dicho, respete su plaza, cuide su plaza, si el municipio no es que usted responsabilice porque está comprando salud, está comprando que su niño no tenga alergia, que no tenga sus hijos no tengan alergias, que su esposo no tenga problemas por la cantidad de tierra que genera. Es impresionante cómo arrastra. Que no, la plaza no es del municipio, el municipio es él y él debe pagar. No, no, es problema de nosotros porque el señor que no vive en el presidente o el alcalde no vive ahí, vive muy lejos y qué bonito, el que vive ahí eres tú. Esa es la razón por qué hay que cuidar los sistemas ecológicos y ambientales. Pues como nuevo ecologista porque pues ya yo creo que caigo en la definición que usted dice, el aficionado que pues no sabe nada, pero me considero afortunado de poder platicar con usted y de poder compartir sus comentarios con la gente. Creo que el buen ecologista es el que pues si no tiene la información o la busca, ¿no? Claro, eso es lo que debe de basarse. Desafortunadamente muchas, muchas formas deben despararse o detenerse por cosas ambientales y la gente que conoce los médicos que saben, ya saben que el polen, saben que la tierra altera el estado inmunológico de la persona y altera la conducta y tiene problemas de otro tipo muy diferentes. Si tenemos cuidado evitamos eso. En que estar en contra del proyecto de la pastora va en contra del progreso. No, 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 ningún momento he hablado de que no se hagan. Al contrario, que se construya el parque de fútbol porque se necesita, porque, ahí va de nuevo lo que voy a decir. Todas las estructuras, todas las casas, los estadios tienen un periodo de vida, don Ernesto. Y ya están en la etapa, quinta etapa. Y eso tiene que demolerse. Porque ya está de 60, 70 años y tiene, el sol es terrible, modifica la estructura del concreto en una forma tal que la gente que tiene mucha economía con los gringos arrasa los estadios viejos y hace nuevos estadios. Esa es una explicación por qué quieren hacer eso. Porque tiene edad madura el estadio de la Universidad. También lo tiene el estadio de la Universidad. edad madura o está en la época entrando a la quinta etapa de vida. Y esa quinta etapa se refleja en uno y se refleja en el estadio. Que se haga el estadio. A todo el mundo le digo, no estoy en contra que busquen una zona adecuada donde no dañen tanto la naturaleza, donde no dañen al humano, donde no dañen, yo sé que todo genera economía y soy positivo de eso. Tengo varias cartas, repito, que he enviado a los diputados en los que estoy de acuerdo en muchas cosas, pero debe haber un respeto absoluto a todos los sistemas ecológicos de mentales. Agradezco profundamente la atención de ustedes, ojalá que tenga eco y que un granito de harina, un granito de harina o de tierra repercuta en la conciencia de la gente que está en la vida. Muchas gracias. Yo quiero dar 30 razones, si me permiten, por qué no al estadio. primera razón, no tiene nada ecológico lo que se comenta. El señor defensa no tiene imagen lo que es ecológica, no tiene imagen lo que es ambiente y no tiene imagen lo que es el daño que va a producir a toda una comunidad. Y esas 30 razones, las diré rápido, son inseguridad, ruido, robos, daños, accidentes, problemas viales, vandalismo, grafite, presión, tensión, angustia, estrés, uso de suelo, crisis nerviosa, gastos, basura, devaluación de la vivienda, contaminación, deterioro ambiental, escasez de agua, desaparición de la fauna nativa, desaparición de la flora nativa, salud, que es más importante, sobornos, trastornos, corrupción, dinero, abuso, y una cosa que les queca es el último uso de suelo, que es de la nación y es de Guadalupe y es de Nuevo León y el insomnio que va a tener la gente con todas esas bronconotas que se van a vivir.